mi salvador, mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmo 25, 5. Encamíname en tu verdad, Señor, enséñame. Tú eres mi Dios y mi salvador, en ti pongo toda mi esperanza todo el día. Siempre el Señor es lo fundamental. Miren, yo he estado planteando preocupación por cómo se van a conducir las autoridades económicas que van a asumir el 16 de agosto, porque evidentemente hay que manejarse con un cuidado extremo porque la realidad que vivimos tiene una grave complicación. Si hubiese sido en términos normales una economía que viene en crecimiento de manera sostenida, habría facilidades, aunque siempre se hacen muchas excusas, pero en términos de fortalecimiento hasta el mes de marzo, febrero o marzo, la economía dominicana tenía una realidad muy diferente a lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 meses. Lo que va a suceder, y yo no me cansaré nunca de decirlo en términos económicos, va a ser estragos más fuertes, más graves, que lo que ha dado en términos médicos, en términos de salud, el coronavirus. Por eso hay que estar atento a todas las que son las situaciones que están aconteciendo en el mundo, cómo le están enfrentando cada país, viendo la realidad de cada país, para tratar de nosotros conducirnos más o menos en una orientación parecida. Ayer hablaba de lo que sucedió en Europa, hablé de lo que decía el Fondo Monetario Internacional, y hoy quiero referirme a una brillante exposición de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL, Alicia Marcela, que evaluando, ella es la responsable de América Latina, vimos el fondo, que es mundial, vimos Europa, que es un continente con el que tenemos relación económica, pero Alicia Marcela tiene una realidad más cerca nuestra, porque es la encargada de América Latina, de la cual la economía dominicana, ella siempre la valoró muy positivamente por la realidad que presentó. Pero, ¿qué dice ella? Para empezar a conducirse a propósito de la realidad que nos está planteando el coronavirus. Lo primero, ella habla de un pacto político y social, oigan bien, político y social, para enfrentar la situación económica. Pacto político y social, que asegure primero una protección social universal. Es decir, lo primero es proteger a todo el mundo. Segundo, un gasto público que se corresponda con la realidad. Es decir, en el discurso aquel del gasto público moderado, no, no, un gasto público que se corresponda con la realidad. Y un rol del Estado más permanente que lo que hubo en el pasado. ¿Qué dice Alicia Marcela? ¿Qué está diciendo la que maneja las economías de toda América Latina? Que en este momento, lo primero que tiene que ver es un pacto político y social. Un pacto político quiere decir que hay que tener mucho cuidado de generar situaciones políticas que sigan complicando la economía. Y un pacto social, por igual, que las medidas que se tomen vayan en beneficio de sectores que no vayan a provocar una situación social que afecte la necesidad de relanzar la economía. Pacto social y político. Segundo, el gasto público. El gasto público no puede ser moderado en este tiempo. Siempre hemos dicho, bueno, el gobierno, no, no, no. El Estado tiene que actuar de manera diferente. Dice Alicia Marcela, en eso todos estamos de acuerdo. El modelo de ahora es el modelo keynesiano. El Estado es responsable de dinamizar la economía. El Estado es responsable de gastar lo que haya que gastar. Claro, bien gastado. Ahí estamos de acuerdo. No es lo loco. Pero el Estado tiene que invertir lo más que tenga que invertir para dinamizar la economía, junto con el sector privado a arrastrarlo. Pero el Estado tiene ese elemento fundamental en este momento. Hasta el FMI ha guardado a Friedman. Hasta el FMI ha puesto a Friedman a un lado. Y ahora es keynes. No, ahora es keynes. Es keynes. Es keynes. Ok, Eury, te iba a preguntar porque ya en el fondo ella critica el liberalismo o el neoliberalismo y dice que hay que volver al Estado. El Estado es fundamental. A keynes. A keynes. A keynes. Y dice, tiene que jugar ese trozo. Pero tenemos que volver a esa importancia del Estado y olvidarnos de lo que prevaleció en los últimos años, digamos, dos décadas. Correcto. Esa es la orientación. Pero eso mismo dijo el fondo. Y eso mismo hizo Europa ayer. Ese acuerdo de Europa es esto. Es decir, el Estado, los Estados, tienen que gastar mucho ahora. Siempre reitero, gastar mucho es lo que le decía a los locos. Bien gastado, pero gastar mucho. Y sobre todo, yo pongo atención, porque Alicia Bárcela también tiene una visión política. No es solamente económica. Es decir, para dinamizar la economía, si usted crea conflictos políticos, digo, un pacto social y un pacto político es para las nuevas autoridades que empiezan. La que seguían hubiera tenido que hacerlo igual. Pero las que llegan con más razón tienen que equilibrarse políticamente con todos los sectores para que las medidas den resultados. Pero hay otro aspecto que Alicia Bárcela plantea, que va a ser una de las grandes situaciones difíciles que van a enfrentar todos los estados y, por tanto, va a enfrentar la República Dominicana. ¿Qué dice ella? Ella dice que la carga fiscal nuestra es muy bajita. O sea, la carga fiscal en sentido general de América Latina es muy baja. Entonces, hay que pensar también en que el gobierno que va a gastar mucho, que va a hacer una serie de elementos, tiene que pensar en cómo manejar el incremento de esa carga fiscal. Y hay que decir, oigan lo que dice, que es el momento en que los ricos paguen más. Eso, lógicamente, va a crear una situación difícil. José decía ahorita en su comentario la gran cantidad de dinero que se está ganando la gran empresa en Estados Unidos. Y también hay que decirlo, porque es verdad, hay sectores que en medio de la crisis han salido un poquito más favorecidos que otros. O sea, los sectores que trabajan con alimentos, que trabajan con tecnología, que trabajan con comunicación, a pesar de la crisis, han salido más o menos, digamos, bien, para no decir que están voyando, pero han salido más o menos bien. Entonces, dice Alicia Marcela, este es el momento en que debe verse que haya un cambio estructural en nuestros modelos impositivos, en nuestros modelos de impuestos para, ella lo dice así mismo, los ricos deberían pagar más en este momento. Entonces, ese es un reto que tienen todos los gobiernos, especialmente los nuestros, donde evidentemente los ricos dicen que ellos pagan. Y es verdad, el que dice aquí que los ricos no pagan está hablando mentira, porque los ricos son los que más pagan. Es decir, ¿por qué? Porque los ricos son los que están, digamos, más, desde el punto de vista del ordenamiento, no están fuera de las normas. Casi siempre, cuando hablo de los ricos que producen, porque no hablo de drogas ni nada de eso, sino la gente que produce riquezas en República Dominicana y que tiene grandes recursos, paga muchos impuestos también. Pero evidentemente esta es una realidad nueva, porque usted no puede plantear a las pequeñas y microempresas, que yo he dicho que hay que hacer un salvamento especial, las medianas pequeñas y microempresas, ahora mismo usted no puede inventar nada con ellos, que no se ayudaron. Usted no puede inventar con nada impositivo. Al contrario, ojalá que este gobierno, yo me alegré de que quitaran hoy, pero estoy loco por oír a Luis Abinader, que vuelva y diga lo que dijo hace un tiempecito, que va a quitar el anticipo de manera definitiva. Entonces, por lo menos para las pymes, yo me conformo con las pymes, a la grande después lo discutimos, pero que el anticipo por lo menos se quita a las pymes. Y hay que articular, y en eso el gobierno tiene que manejarse con un cuidado especial, cómo lograr que la variación de la estructura impositiva nuestra no vaya a afectar. ¿Tú sabes lo que significa eso? Porque eso suena muy bien y a todos nos gusta. Sí, sí, pero eso suena muy bien, lo de quitar el anticipo y a todos nos gusta, pero es quitarle la liquidez al gobierno en una etapa de pymes. Gracias, Julio. Yo creo que en este momento, tú sabes que yo era uno de los que decía eso y me dieron una explicación. Es quitar la liquidez en una etapa... No, pero las pymes no. Pero las pymes... Oye, no, el 90% de esos ingresos dependen del 5% de la grande empresa. Entonces, ese tú lo puedes dejar. Oye, el 90%, me lo dijo, me lo dijo, me lo dijeron en el impuesto interno, el 90% del ingreso del anticipo viene de las 5 grandes empresas, del 5% de las empresas grandes, que son las que pagan más. El anticipo para las pequeñas, medianas y micro, así como se hizo ahora que se lo vio cuatro meses sin pagarlo y creo que lo van a dejar hasta dinero. Hay que evaluar... ¿Tú planteas solo para las pequeñas y las... Para las pequeñas, medianas y micro, nada más. No, porque es verdad, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Si las quitan para los grandes, se les va la caja chica al gobierno y yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Entonces el gobierno no va a poder operar. Pero para las pymes, esa es una de las mejores ayudas que se les puede dar. Finalmente, quiero entonces ligar esto que dijo Alicia Marcela, que es un gran reto del nuevo gobierno, con el otro elemento que pasó en Estados Unidos ayer y que se está discutiendo. Estados Unidos, en el Congreso, está discutiendo dar un apoyo entre un millón de dólares, o sea, mil millones de dólares y cuatro millones, entre uno y cuatro, entre mil millones y cuatro mil millones de dólares de la ayuda como se dio al inicio de la pandemia. ¿Qué es eso? Eso es darle a la mayor parte de la población norteamericana que no está trabajando, que ha sido afectada por la situación, los famosos cheques o las ayudas especiales. Algo parecido, en una dimensión mucho mayor, que la fase uno, fase dos y quédate en casa que se hizo aquí. Es decir, Estados Unidos, la principal economía del mundo, que está en una situación y que ha sido una de las más afectadas desde el punto de vista de la pandemia, renueva lo que es esa política que hizo en un primer momento. Nosotros tenemos un nuevo gobierno, allá está el mismo gobierno que además de alguna manera también lo va a usar porque tiene que consolidar la economía de cara a las elecciones de noviembre. El nuestro ya no tiene que hacer nada del nuevo porque ya ganó las elecciones, pero la población necesita ese primer auxilio de este gobierno. O sea, yo creo de este nuevo gobierno que este nuevo gobierno debe tomar esa orientación de Europa, tomar esa orientación de Estados Unidos y tomar esa orientación de casi todos los países donde hay una gran cantidad de personas que han sido afectadas y que están a punto de quedarse sin empleo. O sea, esa orientación de mantener esas asistencias y de Luis Abinader prometió en campaña siendo candidato que la iba a duplicar. Bueno, vamos a ver si es verdad que la duplica, pero bueno, yo me conformo con que la mantenga. Ojalá la pueda duplicar, ojalá aparezca un préstamo o algo que lo garantice, pero por lo menos que la mantenga. Si la orientación del próximo gobierno tiene que ir desde mi punto de vista en esa misma orientación que están en los organismos internacionales y en las grandes naciones. Lo primero es pacto político y social, aumento de los gastos bien administrados por aumento de los gastos del gobierno, una evaluación impositiva que vaya básicamente a hacer más suave la situación de las pequeñas medianas y microempresas, evaluar que los ricos paguen un poquito más de impuestos y finalmente mantener todas las ayudas sociales que se han estado creando y ampliarlas. Esa es la orientación desde mi punto de vista que debe tenerse para enfrentar con el mayor éxito posible esta dura realidad que nos viene con los efectos económicos de la pandemia. Muy bien, pues vamos a una pausa y después vamos a tomar algunas llamadas. Cambio y fuera.